Bienvenidos a este espacio, su espacio construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Busbet y les doy una cálida y muy alegre bienvenida a este nuevo episodio que nos compete en esta sección de la pedagogía de lo menstrual. Con un tema muy interesante que nos compete a toda la sociedad porque es un tema del cuerpo y de la higiene. Y es una categoría que en realidad eran dos categorías pero las decidimos como unir porque de alguna forma se asocian la una con la otra y es algo que yo he notado gracias a esta investigación que pude realizar sobre el tema de lo menstrual. El tema de hoy es el discurso corporal de la higiene y el ideal de la mujer mexicana. ¿Cómo esto puede llegar a afectarnos, este discurso que nos venden allá afuera en la sociedad y que a la vez se asocia precisamente con este tema de la higiene, la salud y eso como nos hace sentir y ver como mujeres? A los años yo he podido encontrar mujeres que toda su vida guardaron en el cuerpo un discurso de que lo ideal era que fueran una mujer limpia e higiénica para poder ser considerada una mujer pura. Este discurso no solamente se queda en nuestra mente o se ve reflejado en ciertas conductas sino también en emociones, actitudes y se hace cuerpo. Y es así como se construye una manera de poder sobrevivir a través de la enseñanza oral porque esto es algo que se transmite de generación en generación o a través de los medios que comunican cómo tiene que verse una mujer. Y esto ha llevado a mujeres que tienen falta de educación sexual construyendo alteraciones menstruales en sus procesos. En su cuerpo, que esto no solamente se queda en esa parte de no reconocer que la menstruación es un proceso muy sano de vivir en las mujeres sino que también se conlleva a no disfrutar de la sexualidad donde el objetivo apunte a que esto tiene que ser mirado como una salud integral. Este imaginario se queda muy presente en su vida y se introyecta en el cuerpo donde desde la esfera económica puede ayudar a las personas que se dediquen a esta industria pero no es algo que permita que la mujer se conecte realmente con su verdad con esto que siente, estos procesos y sus emociones. Esto tiene que quedar muy en claro porque nos podemos ir a extremos y decir bueno, gracias a esto si yo no me quiero ver como el común pues entonces lo que tengo que hacer es no arreglarme, estar fodonga, estar mal arreglada para no llamar la atención porque eso es lo que nos venden de la estética o por el lado contrario invertir nuestro tiempo, energía y dinero en solamente cubrir esa esfera de lo superficial enfocándonos en temas de pintarnos el cabello, de gastar dinero en las cejas, en las pestañas, en las uñas en todo lo de afuera pero que por dentro haya un vacío haya situaciones emocionales que todavía no se han trabajado y que además de eso no solamente se queda impregnado en ese proceso emocional sino también en la forma en que realmente está el cuerpo de esas mujeres no significa precisamente que no se puedan arreglar, que no se puedan sentir bellas o porque simplemente les dieron ganas de maquillarse, arreglarse, peinarse o lucir otro estilo de ropa más formal va a depender del contexto y de la perspectiva que se tenga pero la realidad es que hay una línea muy delgada entre arreglarse y tener esta tensión en los detalles a la higiene personal ¿por qué? porque una mujer higiénica no se reduce en aquella que por fuera luce una estética perfecta ante la mirada del otro pero no puede reconocer lo que siente no puede reconocer su menstruación, sus procesos por el hecho de que creció con la idea de que se tenía que desconectar de ello y que eso era algo sucio, impuro y desagradable así como este tema de lo que yo busco ser o cómo me busco ver ante los demás ya hemos mencionado que en el tema de la sangre menstrual es algo que todavía a algunas mujeres les cuesta trabajo tener esa conexión con por las definiciones que gracias a la historia pudimos tomar en cuenta de lo que era concebido o significado dentro de lo que es la sangre menstrual y por eso es que aparece esta desconexión o esta idea asociada a lo impuro, lo sucio, los desechos que claro que lo son pero que a través de la sangre menstrual las mujeres también pueden conocer su salud y permitirse ver qué es lo que está pasando adentro hay un límite en donde las mujeres no conocen ni siquiera su vulva ni su vagina ni siquiera estos procesos ¿por qué? esta es una de las preguntas que me ha permitido abrir esta categoría del término la higiene no como lo que significa que son conjunto de principios y prácticas del cuerpo en buen estado físico y a evitar las enfermedades se trata de una perspectiva que nos brinda un autor muy interesante de la fiebre higienista y de la contaminación higienista a esto tan sonado y tan romantizado que es el amor propio como le da nombre Lipovetsky en su libro El Crepúsculo del Debesh en donde se implanta en la sociedad esta idea y cito ya que la limpieza del cuerpo no hace más que anunciar las costumbres mientras que la sociedad es signo de pereza y de vicio del alma la limpieza revela el amor al orden y respeto a sí mismo aplicándose los calificativos más severos los más culpabilizadores aquellos que descuidan los deberes de la higiene peligrosos para ellos mismos y para los demás el mugriento solo merece rechazo y desprecio colectivo y esto imagínense cómo va a impactar en la memoria de aquellas primeras mujeres del cómo menstruaban del qué pasaba cuando no tenían conocimiento alguno de muchas situaciones que conllevan la menstruación como el sangrado como el mancharse porque no hay información que hable de esto en muchos espacios donde se limita este tipo de educación o por prejuicios e ideas culturales no se puede trabajar con este tema porque es difícil traerlo a la mesa y esto claro que abre una memoria en las mujeres ya viendo el constructo con el que se le asocia la menstruación porque piénsenlo para ustedes realmente qué significa la menstruación qué es lo primero que piensan y con qué lo asocian automáticamente desafortunadamente no es asociado con algo que implica sabiduría conocimiento que implica conexión es a veces todo lo contrario y que es algo que se mira como un rechazo porque se le llega a igualar estos desechos orgánicos del cuerpo y los hombres son aquellos que señalan como sucias o impuras a las mujeres que por alguna situación se llegan a manchar por un accidente y se les ve mal como si se tratara de una enfermedad que es asquerosa de ver y de oler los médicos del siglo XIX llamaban así a esta situación una enfermedad pues podían ver que algunas mujeres mostraban ciertos cambios como debilidad cada vez que estaban en su menstruación y de modo similar la comunidad médica fue delegada para justamente educar el cuerpo y el alma creando un código normativo en función de la higiene para estas mujeres pero también en la moral mientras que la higiene dentro de la educación procuraba la salud corporal la moral trataba de educar el alma con este proyecto educativo la medicina buscaba enseñar a la población este arte del bien vivir siendo la mujer madre la protagonista del mismo por así mismo se propone fomentar estos valores religiosos porque mucha la educación en una época en México específicamente fue digamos orientada desde la doctrina religiosa y entonces se hace introduciendo esta salud higiénica y saludable pero también desde esta doctrina médico higienista con esto en mente llegan a la vida de las mujeres tecnologías productos innovadores con olores aromas que fueran más agradables para el ser humano que convive pues con estas mujeres realmente pensemos al principio todas estas tecnologías o productos de higiene femenina estaban hechas para que la mujer realmente se sintiera más cómoda con su cuerpo y realmente mantuviera esa higiene además de que de alguna manera la intención de estos productos les permitiera esconder la idea de que una mujer estaba menstruando tanto así que las mujeres en algún punto logran desconectarse por completo este proceso y lo olvidan y la mercadotecnia pues justamente vende esto mismo con diferentes tamaños formas colores olores y productos también que si de alguna forma algunos con el tiempo buscaban que ya las mujeres se sintieran más cómodas que pudieran hacer sus actividades sin problema que pudieran ser incluso más libres y lo podemos ver en los comerciales de estas marcas tan famosas pero que sin embargo con toda la publicidad que se quería vender que se quería promover la idea era que la solución estuviera afuera y no adentro y esto realmente hasta la fecha continúa hay niñas adolescentes y mujeres que hasta la fecha se siguen quejando de su periodo menstrual y siguen construyendo alteraciones en su cuerpo al darle otra lectura histórica al cuerpo femenino lo hacían parecer como si se tratara del peor enemigo que una mujer pudiera tener su propio peligro su campo de batalla es el cuerpo su cuerpo y en este discurso del siglo XXI como en el discurso médico contemporáneo se habla de lo que puede atentar contra el cuerpo de la mujer lo externo el ciclo lunar la alimentación la actividad física la cosmética los hombres la sociedad la memoria pues la mujer es un cuerpo que atenta contra sí mismo en la medida que es un cuerpo capaz de producir la enfermedad a partir de estos elementos que la configuran y que no se trata de culpabilizar sino se trata de responsabilizar y entonces aprender a mirar de dónde viene esa alteración o padecimiento que mi cuerpo ha construido y que yo quizá inconscientemente no alcanzo a ver al tiempo hemos visto los resultados de la industria y de esta producción de un imaginario que viene desde esta moral y desde esto económico pues se han producido también elementos colaterales a este imaginario para que de igual forma se busque esta estética como la cosmética la vestimenta el calzado y que lo he mencionado los productos para la higiene femenina por la empresa higienista y por cierto tenemos un podcast muy interesante que habla sobre alguno de estos productos que en su momento a mí me pareció innovador interesante y que justamente a mí durante esta propuesta que yo estuve haciendo de investigación me permitió ser congruente y poder trabajar con la conexión que yo tenía con mis procesos y eso es la copa menstrual no es para todas y no pasa absolutamente nada pero sin duda es un recurso que permite el poder abordar esta situación de cómo yo me conecto con mi sangre con mis flujos con mi cuerpo gracias a este instrumento y pues que precisamente hoy en día algunos de estos productos insisten en el encanto desde lo artificial y superfluo ya que no solamente se tratan de productos o prácticas que traten de como incitar a la higiene para promover la salud y el bienestar de las mujeres sino solamente se quedan algunos en el discurso de placeres íntimos estéticos y sensuales para poner fin a los sermones en contra de la sociedad y la impureza dando un giro a la moral poniendo en la cabeza y cuerpos de estas mujeres un constructo de lo que tiene que ser el amor propio y ya tenemos también un episodio acerca de ello de actos de cuidado para justamente cultivar el amor propio y cómo podemos encontrar a través de diferentes prácticas con el cuerpo lo espiritual y claro con situaciones externas para equilibrar este proceso y lo que implica realmente eso que se obtiene a través de lo externo y lo material promoviendo que si son mujeres que no tienen higiene son mujeres que no se preocupan por sí mismas cuando la realidad de esto es que muchas de ellas no tienen los recursos para poder comprar ciertos productos caros de alta o media gama y poder considerarse mujeres higiénicas estéticas y bellas y esto nos lleva a reconocer que pese a que haya mujeres que de alguna forma he notado en el consultorio se arreglan se perfuman se maquillan se ponen se quitan realmente los procesos que vienen en el interior siguen latentes siguen haciendo ruido y no les permiten avanzar en este contacto con estos procesos suyos y con lo emocional y que incluso muchas de estas mujeres se encuentran con un vacío que nada de esto puede llenar incluso esta independencia que muchas veces las mujeres han luchado por ello y que aunque hay mucho trabajo por hacer la independencia no implica solamente el que uno pueda ser libremente económicamente o el que uno pueda tener una profesión o una carrera porque de esto se habla porque justamente es un obstáculo que impide el sentirse plena el que a veces por estas ideas uno se siente insuficiente insegura con poco valor como una mala mujer porque este discurso no solamente se queda en una idea de aquellas mujeres que quizá lo vivieron más latentes en ciertas épocas sino que esta memoria se va pasando y se queda en nuestros cuerpos e ideales y que hoy en día aunque ya hay otro tipo de costumbres y de actividades como mujeres igual que van al gimnasio que cuidan de su salud y de sus cuerpos estéticamente por dentro emocionalmente hay mucho trabajo por hacer porque aún así construyen relaciones humanas poco favorables porque aún así se encuentran con esta situación de realmente estaré haciendo algo bien o lo estoy haciendo mal o que tengo que mejorar y esto conlleva cuerpos abandonados mujeres que aparecen que cuidan de otros incluso esta idea de maternidad muy presente todavía en la sociedad mexicana de cuidar de otros de poder ser el sustento de la familia y que entonces un día despiertan y dicen ¿dónde quedé yo? ¿dónde quedé? ¿me perdí? ¿dónde está esa persona por la que realmente pues tengo que hacer todo esto? porque al final del día también presentan apegos hacia la pareja hacia la familia los hijos o hacia nunca estar solos a estar constantemente rodeados de personas y que no se permiten disfrutar de su soledad de hacer cosas para ellas porque cuesta trabajo porque implica el ser un poco egoísta quizás y el ponerse como prioridad y entonces se encuentran en una situación de confusión porque todo el tiempo hicieron lo que tenían que hacer lo que se les pidió lo hicieron y llega un punto en donde bueno ¿y ahora qué hago? porque ya nadie me está pidiendo ya nadie está exigiendo mujeres que ya llegan a cierta edad sus hijos crecen la pareja se jubila o se pensiona y ya como tal nadie depende de ellas y se encuentran en un espejo se miran y no se alcanzan a reconocer algunas a esas edades otras en algunas otras situaciones de separación divorcio de pérdida entre otras por eso es muy importante que justamente a través de estos procesos dirán pues es que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? pues tiene que ver mucho porque el proceso existe y es parte de nosotras y nos tendría que dar una invitación a reconectar a ver por qué me satisface tanto el no haber tenido mi periodo este mes cuando sé que eso es algo que no es común y que debido a ciertos sometimientos de estos productos para incluso la planeación familiar que aunque su intención es evitar embarazos no deseados o embarazos pues que no se desean buscan entre otras cosas pues realmente aún así pueden continuar las enfermedades infecciones de transmisión sexual y que entonces hay donde queda esa parte donde queda esa conexión porque va a pasar va a haber un momento en donde estas mujeres se encuentren con quizá no una enfermedad de transmisión sexual necesariamente pero sí con infecciones vaginales con ciertos padecimientos hormonales que les tendrán que dar la invitación para reencontrarse y ver qué es lo que está pasando en su cuerpo con el síndrome premenstrual y llegar a este grado o poder evitarlo pero han llegado mujeres a cáncer cérvico uterino que se encuentran en una situación en donde por fin voltean a verse y tienen ese famoso despertar mujeres que en algún punto se olvidaron de sentir de su cuerpo se vuelven racionales todo es lógico y se desconectan de aquello que el cuerpo realmente a través de estos procesos busca expresar por medio de cólicos dolores incomodidades en la menstruación y que aunque sea normalizado y se busca paliar el dolor el callar y poder dormir al cuerpo se termina propagando y entonces no hay más es decir desarticulando la vida la necesidad de explotar la apariencia que es lo único que la sociedad pide como requerimiento donde un estilo de vida se crea entonces te tienes que ver bien por fuera porque eso es igual a como estás por dentro pero de igual manera hay veces en donde me abandono tanto y caigo en una situación de mucha tristeza profunda y entonces pierdo esta parte de afuera y me juzgan porque no te maquillaste ahora porque no te arreglaste eres una mujer descuidada ahora que te juntaste ya te volviste de esta forma porque ya no te pones esta ropa y claro que eso impacta mucho y pareciera que no hay forma de regresar y por esto mismo hay esta pérdida del contacto incluso con lo externo con la naturaleza se pierde en lo brillante y en lo plástico y lo otro queda por demás al tiempo se verán mujeres que sean estéticamente hermosas por fuera pero que desafortunadamente estén descuidadas por dentro por esta inconsciencia y esta memoria que no se alcanza a reconocer y que cuesta mucho trabajo para nada de sencillo el poder reconciliarte con tu cuerpo con la conexión con esto que quizá por mucho tiempo decidiste hacer a un lado que era más fácil evitarlo gracias a las pastillas a los implantes a estas alternativas que claro que pueden funcionar pero que muchas pacientes al final se ven envueltas en padecimientos en donde el médico no les puede explicar por qué pasó y entonces uno diría bueno es que hay un límite en ese aspecto el médico quizá no lo sabe todo y entonces buscar alternativas que me permitan volver a ir hacia adentro que es justamente el por qué aparece un padecimiento o una enfermedad y que la revisión de este pasado y presente permite abrir ese diálogo para reconocer mi memoria esa memoria corporal que viene desde el discurso higienista desde la educación del cómo se llega a implementar esto porque claro que la educación tiene un muy fuerte impacto en la palabra en el cuerpo de la mujer se han preguntado por qué entonces en las escuelas no nos enseñan sobre educación sexual que gracias a la revisión que hice en este proyecto de investigación me percataba que el espacio que le dan a este proceso que toda mujer tiene toda mujer que tenga útero tiene si no es que por algún otro padecimiento no haya pero la mayoría lo vive y entonces se le dedica muy poco espacio a hablar de este tema tan profundo y que muchos maestros se encuentran en esa situación de no sé cómo expresar y compartir de esto porque quizá tengo una percepción sesgada acerca de ello y más porque se relaciona con algo que a los adultos al momento de abrirse con los adolescentes les cuesta trabajo siquiera dialogar que es la sexualidad y que precisamente se llega implantar esto y las mujeres se preocupan más por la apariencia porque no se note que están menstruando porque no se manchen porque no cause dolor y sufrimiento o que desaparezca que en sí por lo que me puede llegar a comunicar mi cuerpo a través de esto y dejan a un lado la esencia de la higiene que en sí es promover la salud en la mujer y no verlo como este culto a ocultar o esconder el proceso menstrual buscando diferentes alternativas para poder empezar a crear una memoria diferente para el presente y para estas mujeres de próximas generaciones y sin duda esto es una posibilidad porque justamente nos permite abrir este campo a mencionar sobre el tema de la sexualidad porque sí o sí tiene que ver con este primer contacto que la mujer tiene con su propio cuerpo y hacerse consciente de que tiene un sistema genital femenino y que muchas mujeres lo llegan a reconocer hasta este punto de la vida y estamos hablando que no todas las mujeres comienzan este proceso jóvenes muchas de ellas lo inician ya a mitad de la adolescencia por situaciones hormonales y por cómo se haya vivido en su familia sin duda hablar de este tema del despertar sexual también implica el discurso que tiene la mujer con la relación a cómo vivir su sexualidad pero eso lo dejaremos en un próximo episodio donde podremos abarcar cómo es que justamente esto se conlleva espero que les haya llamado les haya sonado les haya movido en cualquier punto este tema porque es un tema extenso es algo que cuesta trabajo reconocer y sin duda hacerse consciente de porque implica mirar aquello que no es tan agradable de ver el reconocer que quizá me he abandonado me he descuidado y que me he dejado en manos de otros en ideas de otros y que lo único que a veces me llega a interesar es cómo me veo por fuera y no cómo me siento por dentro cómo me relaciono con esta parte de mi ser mujer entonces pues se llegaron hasta acá y les interesa conocer más al respecto tenemos nuestra playlist que habla acerca de estos procesos que ha sido una investigación sin duda exhaustiva y que pues justamente en el círculo de mujeres de este mes vamos a trabajarlo por si les interesa en trash aún están a tiempo aún hay cupo para aquellas que son del Estado de México espero les haya servido mucho compártanlo escúchenlo reflexionen no solamente se queden con lo que escuchan de mi voz vayan más profundo y sobre todo hagan un viaje hacia adentro espero se encuentren muy bien no olviden darle like no olviden comentar y no olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto nosotros nos vemos hasta la próxima chau chau